¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños? Jairo ha estado hablando de la importancia de los niños, ha estado hablando estos últimos domingos, y realmente cuando estaba preparando esta palabra, yo percibí tanto al Espíritu Santo viniendo y hablándome a mí y recordándome algunas cosas de mi niñez que quiero compartir con ustedes. Y Jairo compartió este versículo la semana pasada, que fue buenísimo, y aquí habla del Señor y dice, llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9, 33 al 37. Me gustaría que hiciéramos algo juntos. Y lo que quiero que hagamos juntos es que vamos a la palabra, juntos, y que nos imaginemos que estamos ahí caminando cada uno de nosotros, estamos caminando con el Señor, vamos con Él, y el Señor dice que empezó a escuchar cómo los discípulos iban hablando y empezaron a discutir entre ellos. Yo me imagino que Él los escuchaba y Él sabía, y Él debe haber dicho, ¡ay, ya están discutiendo! Y más encima, estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el primero, ni siquiera quién oraba por otro, sino quién iba a ser el primero. No, yo, yo. Y el Señor llega a la casa, y es bien interesante porque, miren, Él los llama y le dice, ¡a ver, vengan! Eran doce. Los llama, seguramente se sentó en el libro y le dijo, ¡ya, vengan, vengan! ¡Quiero conversar con ustedes! Ellos llegan todos, ahí están los doce, y le dice, ¿qué venían hablando entre ustedes? Y todos así como callados. Y el Señor les dice tan sabiamente, le dice, mire, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Y en eso, el Señor tan concreto, viene y toma a un niño, a un pequeñito, y dice que lo abraza, y dice, miren, ¿saben qué? El que recibe mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que el Señor está queriendo decir, es, si ustedes realmente quieren tener una relación conmigo profunda, y quieren conocer mi corazón, tienen que amar a los niños. Y además, tienen que ser como ellos. Y él los toma, y establece un vínculo con ese pequeño, y empieza a hablar con los discípulos. Entonces, Jairo, el domingo también dio algunas frases célebres, que las quiero nombrar, que para mí fueron realmente célebres. Yo dije, qué bueno, como dice él, ha aprendido. Siempre él dice que yo aprendo de él. Entonces, él ha aprendido. Entonces, hay que desquitarse. No. Lindo, mi amor. Entonces, dice lo siguiente, vamos. Dice, solo tratando a los niños como un especial tesoro de Dios, comprendemos la significancia de tener a Cristo en nuestra vida. Qué importante los niños. También dice, solo poniéndonos en el lugar de los niños, considerando su inocencia, nobleza, vulnerabilidad, podremos comprender la dulzura del corazón del Padre con cada uno de nosotros. También, él dijo esto, que lo escribió tan, yo creo que fue tan de Dios. El cómo tratamos, respetamos y defendemos a los niños, nos permite comprender el valor de Cristo y su sacrificio en la cruz. Como tú y yo, tratemos a los niños, como tú y yo veamos su modelo, como tú y yo veamos su ejemplo, como tú y yo imitemos su fe y su corazón, eso va a hacer que podamos realmente comprender el valor de Cristo y su sacrificio en la cruz. Y también él dijo, una buena manera de comprender el reino de Dios y su justicia es mirando a los niños como la expresión más genuina de Cristo en nuestra vida. Realmente es importante. Esto que estamos hablando es muy relevante. Es algo que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, independiente de la edad que tengamos. Podemos ser abuelitos, podemos estar jóvenes, podemos ir a la universidad, podemos estar en la enseñanza media, en la edad que sea que tengas. Esto es relevante. Porque cuando nosotros conocemos y empezamos a percibir quiénes son los niños, empezamos a tener el corazón de Dios. Entonces, muy importante. Y vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar juntos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que está aquí que traiga sobre nosotros esta revelación que Dios quiere darnos para poder entender lo que Dios quiere hablar con nosotros esta mañana. ¿Oremos? Espíritu Santo, nosotros queremos pedirte esta mañana que vengas. Yo sé que estás aquí y yo sé que tú siempre estás con nosotros, pero la palabra dice que tenemos que pedirte que vengas. Y nosotros te pedimos que, como decía el apóstol Pablo, trae una revelación y una comprensión de esto, de los niños. Estamos hablando del por qué los niños. Trae sobre nosotros este corazón que mueve tu corazón, Señor. Trae sobre nosotros este corazón que te mueve, que te inquieta, que te preocupa. Espíritu Santo, ven sobre nosotros esta mañana y muéstranos cómo la vida de un niño en ti determina su futuro de una manera increíble. Nosotros nos exponemos a tu voz esta mañana, nos exponemos a tu corazón y quitamos también nuestras barreras, nuestros prejuicios, todas aquellas cosas que tenemos, te pedimos que tú las quites si no están en tu corazón y que te hagas la verdad limpia tuya, Señor inítida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero leer algo. Un estudio que se hizo en el año 1900, una prestigiosa universidad, hizo un estudio y lo voy a leer. Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703. Comenzó sus estudios universitarios a la edad de 13 años y se graduó con honores. Llegó a ser un pastor y con un sermón, los pecadores en manos de un Dios enojado. Edwards inició el gran despertar, un reavivamiento espiritual que se extendió por Norteamérica antes de su independencia. Él sirvió como rector de la prestigiosa universidad de Princeton, se casó con Sara Pierre-Repont y según el libro titulado El estudio en educación y herencia por A.E. Winship, publicado en 1900, se incluyen entre sus descendientes, un vicepresidente de los Estados Unidos, tres senadores, tres gobernadores, tres alcaldes, trece rectores de universidades, treinta jueces, sesenta y cinco profesores de universidades, ochenta funcionarios, cien abogados y cien misioneros. Un niño que desde pequeño fue llevado a la iglesia. De la misma ciudad, en los Estados Unidos, salió un señor, Max Hookes. Hookes nació en 1720 y fue un escéptico ateo. Casado con una mujer de dudosa reputación, criminal, borracho, sin educación, un estudioso, el señor Richard Dukdale, hizo un estudio de los reclusos en una prisión de Nueva York y encontró que cuarenta y dos de ellos con apellidos diferentes eran descendientes de Max Hookes. Entre sus descendientes se incluían trescientos diez indigentes que pasaron un total de dos coma treinta años de su vida en asilos, cincuenta mujeres de libertinaje, cuatrocientos cuyos cuerpos fueron dañados por la vida indulgente, siete asesinos, sesenta ladrones y ciento treinta otros reclusos. Según este estudio, escrito en 1900, la familia de Max Hookes había ya costado al gobierno un millón doscientos cincuenta mil dólares, una suma que sería considerablemente mayor en términos de dólares en el dos mil veintidós. ¡Wow! ¡Tremendo! La diferencia que hace la vida en Dios. Luego, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Por algo el Señor hablaba de la importancia de los niños, porque Él sabía, que sabía, que sabía, que si tú y yo invertimos en ellos, que si tú y yo intencionadamente empezamos a amarle, a mostrar una vida coherente y empezamos a traerlos a la iglesia, algo va a ocurrir en sus vidas. Y dice también, el Señor dijo, miren, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¡Wow! ¡Tremendo! Siempre que hago clases con los niños les pido que oren por cosas, porque yo sé que sé que Dios siempre les responde. Entonces, cuando necesito algo les digo, niños, ¿ustedes pueden estar orando por este enfermo? El que sabe, sabe. Porque la palabra dice que el ángel, miren, eso dijo el Señor, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Siempre para Dios los niños han tenido importancia. En el corazón del Padre los niños han sido relevantes siempre. Hoy quiero hablar de un niño que marcó la historia demostrando que en Dios todo se puede. Sus ejemplos más próximos, su abuelo el rey Manasés y su padre el rey Amón fueron malvados. Incluso su abuelo siendo rey del pueblo de Dios hizo pasar a su propio hijo por el fuego, dándolo en sacrificio a otros dioses y derramó mucha sangre inocente. Su padre dice la palabra que siguió el mal ejemplo de su abuelo y fue asesinado por sus ministros. Con eso podemos ver que tuvo una infancia inestable y llena de malos ejemplos. Pero, ¿qué pasó con este niño? Este niño se llamó Josías. Este es el rey Josías, que hoy día quiero contar la historia de este niño que es muy interesante. Josías, dice la palabra, tenía ocho años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén treinta y un años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Esto es súper interesante porque dice que él no se desvió del ejemplo de su antepasado David. Y saben que entre el reinado del rey Josías y el de su antepasado del rey David pasaron 16 reyes. Yo conté cuántos años eran y son más de tres siglos. Pero él se determinó en su corazón que iba a seguir el ejemplo de su antepasado el rey David. Qué interesante, él dijo yo no voy a seguir el ejemplo de los otros reyes, yo voy a seguir el ejemplo del rey David. Y después de 18 años de reinado, Josías se da cuenta que el templo del Señor estaba en muy malas condiciones porque su abuelo y su padre habían construido altares a otros dioses y decide hacer un gran cofre para que todo el pueblo pudiera traer ofrendas voluntarias para reconstruirlos. Interesante, él dice no puede ser que el templo que David tanto soñó a hacer y que él juntó todo el dinero y lo pasó a Salomón para que lo construyera ahora esté de esta manera. ¿Y él qué hace? Él dice que estableció, hizo un cofre así como una alcancía tremenda, la puso a la entrada de las puertas y la gente así como decía wow, tenemos que construir el templo, lo que vamos a hacer nosotros el próximo domingo traer una ofrenda voluntaria y toda la gente traía ofrendas. Fue tanto, dice que fue impresionante. Pueden leer la historia de él, es bien interesante. Dice, mientras estaban reconstruyendo el templo encuentran el libro de la ley. Aquí vamos a la palabra. El cronista Zafán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías, él no tan solo amaba a Dios, también tenía un gran amor por la casa de Dios, su templo, el lugar que siempre estuvo en el corazón de su antepasado el rey David. Vamos a la palabra. Es que estoy como rápido por el tiempo. Estoy tranquila. Ya. Vamos. Entonces, vamos a la palabra. Dice, ¿van conmigo en la historia? Sí, ya, bien. El cronista Zafán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley se rasgó sus vestiduras y pidió vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. El rey se da cuenta que el templo no estaba en buenas condiciones, empiezan a reconstruirlos y encuentran el libro de la ley. Se lo traen, lo leen y él dice no, esto está mal, estamos haciendo algo incorrecto y dice la palabra que él rasga sus vestiduras como era la máxima expresión de dolor, de humillación y de arrepentimiento. Entonces, esto dice, esto lo escribí de un de un comentario bíblico. Entonces, fueron a consultar a la profetisa Hulda. Los teólogos dicen que Hulda vivía en el barrio universitario de Judá y creen que esta mujer que amaba a Dios y tenía un llamado profético, tuvo una gran influencia en la vida de Josías, sabiendo que Jeremías y Sofonías fueron también sus contemporáneos. Increíble, ¿eh? Hulda, una mujer profetisa que viene y van donde ella. Se cree que él y ella siempre lo influenciaba mucho con sus palabras y con su voz. Vamos a la palabra nuevamente. Van donde la profetisa y la profetisa le manda decir lo siguiente. Así que Gilquías, el sacerdote, Ajicán, Abor, Zafán y Azaías fueron a consultar a la profetisa Hulda que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tisba y nieto de Jarjas. Hulda les contestó Así dice el Señor Dios de Israel pero al rey de Judá que los envió para consultarme consultarme díganle que lo que ataña a las palabras que él ha oído yo el Señor Dios de Israel afirmo como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado yo el Señor lo afirmo por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar así que ellos regresaron para informar al rey este hombre siendo pequeñito de ocho años comenzó a reinar tuvo una infancia muy inestable imagínense su abuelo hizo pasar a su propio hijo por el fuego un hombre que gozaba con matar a la gente inocente eso dice la palabra si ustedes leen la historia uno dice wow tremendo un hombre malo malvado pero él decide tomar a los ocho años es influenciado por esta mujer Hulda y él empezó a ser influenciado por Dios influenciado por Dios y cuando leen esta historia él dice no es interesante porque ella le dice como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia yo te he escuchado el Señor siempre escucha nuestras lágrimas el Señor siempre escucha nuestro corazón pero es tan importante la humildad es tan importante saber quienes somos delante de él y humillarnos delante de él vamos algunas enseñanzas que yo saqué de esto Josías era un niño no era tan grande ¿verdad? era pequeño ocho años después como de diez años él ve todo esto tenía dieciocho veinticuatro un pequeño un joven un adolescente primero nunca sabemos el niño que tenemos ante nosotros la mirada del padre siempre es más allá de la nuestra siempre una infancia infeliz no determina una vida de fracaso ojo con esto porque muchas personas y muchos de nosotros a veces cuando no lo hemos pasado bien en la infancia creemos que toda la vida va a ser así no es así no es así una infancia infeliz no determina una vida de fracaso un niño puede hacer una tremenda diferencia una iglesia que invierte en los niños y en las niñas está en el torrente sanguíneo del padre estamos en su torrente sanguíneo cuando empezamos a mirar a los niños y le damos el valor que ellos tienen entonces hoy día quiero honrar a varias personas hoy día yo quiero traer así como en hebreo están los héroes de la fe quiero hablar de de tres personas tres, cuatro personas que en este tiempo han marcado nuestra vida como familia y quiero contarles y traje esta foto que saqué en internet una foto de alguien como antiguo ¿verdad? y mejor lo escribí porque si no después se me iban a ir los detalles entonces quiero honrar a varias personas que preocupada por los niños marcaron sus vidas primero quiero honrar a la abuela de mi esposo a su abuelita se llamaba Fredesvinda Jácamó Recabar una mujer que amaba a Dios generosa con una vida profunda con Dios ella como familia dona el terreno en el que hoy está la iglesia metodista episcopal en pleno centro de la ciudad de Arica estando en Arica por un tema de salud se viene a Santiago y comienza a viajar durante varios años entre esas dos ciudades y desde allí comienza viajes misioneros auspiciados por mi suegro en ese tiempo no existían los celulares ni los teléfonos la comunicación entre ciudades era por carta pero siempre ha estado el Espíritu Santo y este la guiaba a diferentes ciudades me contaban que varias veces viajaba a una ciudad que no conocía y le decía a mi suegro pero mamá ¿cómo lo vas a hacer? ahí no conoces a nadie y ella decía Dios ya lo tiene resuelto tomaba el bus y se iba a la plaza del pueblo y ahí esperaba y de repente llegaba alguien y le decía ¿hermana Freda? sí decía ella vengo a buscarla porque el Espíritu Santo me dijo que usted llegaba hoy y ahí se quedaba a predicar este es nuestro amigo el Espíritu Santo ¿quién financió sus viajes? fue mi suegro y por eso Dios también lo prosperó siendo un hombre justo porque la palabra dice el hombre justo deja herencia a sus nietos pero en esta historia me llama la atención también que estando allá en Santiago se da cuenta que sus cinco nietos no tenían vida de iglesia y comenzó a buscar una que les quedara cerca así que encontrando una se acerca a conversar con el pastor y buscan a un hermano que viviera cerca de la casa de ellos este es el hermano Manuel Alvarado ¿a quién le piden que pueda pasar a buscar los días domingo a sus nietos? él tomó el encargo de parte de Dios y así me cuenta mi esposo que cada domingo eran pasados a buscar por este hermano para ir a la iglesia caminando estoy totalmente segura que esto suma en la vida del hermano Manuel Alvarado ante la presencia del padre tremenda mujer ella entendía lo que significaba invertir en la siguiente generación que importante que importante ¿saben ustedes que en el hoy tenemos algunos niños de Duca Monte Alto que quieren venir y varios niños que quieren estar aquí los domingos y nos faltan los hermanos Manuel que asuman el compromiso responsable y constante de ir a buscarlos y traerlos cada domingo este hombre que pasaba a buscar cada domingo a mi esposo a Manuel y a cada uno de sus hermanos y lo empezaba a llevar a la iglesia cada domingo constantemente provocó en el corazón de ellos un deseo de Dios un deseo de Dios un deseo de Dios porque la iglesia es importante Pablo dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre tenemos que traer a nuestros niños no podemos dejarlos en casa deben saber también que en nuestra primera reunión como viña oficial como iglesia partimos con clases para los niños nosotros ya teníamos cuatro niños que aportar así que la escuela partió con cuatro niños y quiero también contarles otra mujer más que quiero quiero honrar quiero honrar delante de ustedes ya que estamos hablando de los niños quiero honrar a una mujer que era como ella no me recuerdo bien ella era la hermana Chelita así le decían en la iglesia donde yo iba cuando era chica era una hermana que hacía clases en la escuela bíblica infantil o escuela dominical como se llama también yo soy la mayor de cuatro hermanos y a los tres años mis papás a través de una sanidad que ocurrió en mi hermano de un año y medio de poliomelitis comienzan a asistir a una iglesia evangélica a través de la cual Dios permite que ocurra el milagro la hermana Chelita me hacía clases cada domingo y marcó con su amor y preocupación por mí mi vida hasta el día de hoy ella me abrazaba me llevaba a su casa a almorzar los días domingo tengo un recuerdo de un hijo que ella tenía pero que no la acompañaba a la iglesia bueno en la reunión de la noche el día domingo porque había reunión en la mañana y en la noche después de estar con ella toda la tarde ayudarla a cocinar y ver como después de que ella ordenaba todo iba y se iba a una pieza que tenía para orar ella se arrodillaba y ahí oraba me sentaba a su lado en la reunión del domingo en la noche y aún me recuerdo de una manta ochal que ella tenía con la que me abrigaba y yo dormía cerca de ella en la banca pasaron los años y por un cambio de ciudad la dejé de ver pero ya casada y estando en Puerto Montt después de casi más de 30 años un día el Espíritu Santo me recordó de ella quien ya había fallecido y me dijo ¿te acuerdas como ella te amó y marcó tu vida para que me amaras? y fue un sí sí me acuerdo y me dijo quiero que hagas algo por ella y fue sí señor dime quiero que llames a su hijo pero señor ni sé cómo se llama ni siquiera dónde está pero obedecí llamé a mi papá y le pregunté y le pedí que me contara de la familia y del hijo de la hermana Chelita así que me dio su nombre y me contó que él era dentista busqué la guía de teléfono fui a un centro de llamadas y encontré el número de su consulta y lo llamé a Viña del Mar me respondió su asistente y me pregunta dice el doctor quién es y qué necesita así que le dije Verónica Mayne y es algo personal dice que lo llama en 10 minutos así que volví a llamar desde el centro de llamada en 10 minutos y me contesta él me presento y le digo que es algo quizás un poco extraño para él pero que su mamá había marcado mi vida en Dios con su forma de ser él me dice mucha gente fue ayudada por mi mamá qué quiere usted dígame o en qué necesita usted que yo le ayude que estoy trabajando le digo no no necesito nada gracias a Dios es más lo estoy llamando desde Puerto Montt y le explico que Dios me habló para que lo llamara y en eso el Espíritu Santo me habla sobre qué decirle y comienzo a hablarle se queda en silencio y me dice muchas gracias por obedecer estoy pasando un tiempo muy difícil en mi vida y mi mamá siempre me decía hijo busca a Dios y estoy segura que cuando ya yo no esté algún día algún día en algún momento alguien te va a llamar y te va a decir todo lo que yo siempre te he dicho y me volví a decir hijo busca a Dios y me dijo de verdad esto tiene mucho sentido para mí muchas muchas gracias por obedecer y cortamos la linda hermana Chilita estoy segura que quizás ella nunca imaginó que esa pequeña niña que no tenía los mismos recursos que ella tenía a quien le enseñó con tanto cariño quien era Jesucristo un día sería parte de la respuesta de Dios para quien ella tanto amaba su hijo empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban cuando Jesús se dio cuenta se indignó y les dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él y después de abrazarlos los bendecía poniendo las manos sobre ellos dice la palabra también les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ustedes ser de Cristo no perderá su recompensa familia linda mis queridos que estamos aquí hoy día los que están también a través de la radio y del Youtube debemos levantar Josías debemos levantar Josías niños con temor de Dios en el corazón con amor por su casa para que en su casa haya todo lo necesario como este rey que siendo tan joven hizo un cofre a la entrada de las puertas de la ciudad para que todos dieran ofrendas voluntarias para reconstruir el templo pero para eso necesitamos huldas necesitamos los hermanos Manuel necesitamos en la escuela bíblica infantil las hermanas Chelita necesitamos que traigas a tus hijos tus nietos tus sobrinos tus hermanos pequeños tus vecinos constantemente a la iglesia tenemos que empezar a invitar a nuestros a nuestros sobrinos nuestros hijos traerlos a la iglesia esto debe ser intencionado y permanente no los dejes en casa porque te atrasan para venir a la reunión es mejor que llegues un poquito tarde hasta que tomen el hábito de venir y llegar a la hora que dejarlos en casa tienen que venir a la iglesia tienen que traer a los niños no los dejen en la casa en este ambiente de presencia de Dios ellos son bendecidos en este ambiente de presencia de Dios tú no te das cuenta pero ellos empiezan a recibir algo que va a marcar sus vidas Jonathan Edwards este hombre imagínense toda su generación tenemos que hacer cambios tenemos que empezar a valorar realmente la vida de un niño el próximo jueves por ejemplo tenemos una reunión con todos los padres de los niños de quinto a octavo la clase de Ger ese día súmate no te quedes fuera por amor a tus hijos y quiero contarles también que durante este mes de octubre vamos a partir una clase para niños con trastorno de espectro autista dentro de nuestra iglesia y la clase se va a llamar Téa Brasa de esa manera le vamos a poner a todos los niños porque no podemos no podemos estar ausentes tenemos que también llegar a ellos saben ustedes que hay una estadística que uno de cada seis niños tiene problemas de aprendizaje en este tiempo uno de cada seis es una estadística reciente también necesitamos obreros en la escuela bíblica infantil y que nos ayudes a promover entre tu familia vecinos y amigos educa monte alto es urgente levantar una generación que tenga temor de Dios por esto también necesitamos juntos levantar esta ofrenda el día 16 porque esta ofrenda va a hacer que tengamos un tremendo patio afuera para educa monte alto esta ofrenda también va a ayudar a remodelar vamos a arreglar un poco las salas de clase vamos a hacer varias cosas vamos a agrandar este lugar para que lleguen los niños los niños que necesitan encontrarse con Dios para que Dios levante una generación de josías hombres y mujeres que amen a Dios con todo el corazón entonces quiero preguntarte ¿estás dispuesto? mientras yo estaba hablando ¿el Espíritu Santo trajo algún niño a tu memoria? ¿alguien que tú conoces? yo le voy a pedir al Espíritu Santo que vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que traiga a tu memoria algún niño quizás tu nieto tu nieta un vecinito un sobrino tráelo el domingo hay tan buena clase para los niños es impresionante imagínense desde los dos años más o menos ya tenemos la clase de semillita chiquitito mi nieto viene feliz Natán que tiene dos años y medio a la clase no dejes a tus niños acá en el salón llévalo a la clase ellos tienen que acostumbrarse a ellos les hace bien exponerse a Dios vamos a orar vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que venga que traiga un tiempo nuevo para nosotros dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él como niños gloria a Dios yo le quiero pedir al Espíritu Santo que está aquí que pueda traer sobre tu corazón una revelación nueva y fresca de quien es el Señor de este amor que Él tiene por los niños podemos pensar que esto quizás es algo para otros o que no es para mí pero si es para ti por eso el Señor te trajo hoy día porque el Señor quiere mostrarte la importancia que tiene en su corazón la importancia que tú tuviste cuando eras pequeño la importancia que tú tienes en el hoy y hubo una encuesta que Jairo leyó la semana pasada que se hizo de la perseverancia que tienen las personas de acuerdo a la edad que le hablan del Señor pero saben yo creo que todos los que estamos aquí somos buena tierra así que todos vamos a dar frutos ciento por uno y me alegra tanto que vengan ya entrando los niños porque vamos a tener un tiempo para orar y vamos a bendecirles vamos a orar que el Señor venga que el Espíritu Santo venga y traiga sobre ellos un nuevo tiempo el Mati está acá Evelyn así que vamos a orar ya vamos a orar Espíritu Santo Espíritu Santo nosotros te pedimos que vengas ven esta mañana ven con más sobre nosotros esta tarde ya oramos que tu amor que tu amor tu profundo amor tu perfecto amor venga sobre nosotros despiértanos Señor despiértanos a tu voz despiértanos Señor a entender el corazón de nuestros niños tenemos que aprender a ser como ellos y levántanos Señor así como hubo una abuelita para mi esposo Señor que los conectó con la iglesia y ellos Señor empezaron a asistir cada domingo y eso trajo profundidad y vida en ti Señor hasta el día de hoy Señor yo puedo dar fe que Manuel que Mirta Cecilia Señor Carlos y mi esposo Señor son hombres y mujeres que te aman Señor con un corazón recto Señor yo te doy gracias porque tú eres bueno te doy gracias Señor porque levantaste una hermana chilita Señor que me amó independiente de tantas cosas que yo vivía Señor y ella me mostró tu amor te damos gracias Señor por los hombres y las mujeres que han invertido en nosotros Señor te damos gracias por nuestros padres te damos gracias Señor por todos aquellos que han sumado en nuestra vida contigo en esta mañana Señor les bendecimos bendecimos sus vidas Señor y oramos que venga tu reino sobre nosotros sobre nuestras casas abre Señor nuestro corazón abre nuestro entendimiento Señor para entender tu palabra para levantarnos Señor por esta generación para arrebatar Señor de las manos del enemigo los niños y las niñas Señor que están siendo influenciados con ideologías que no vienen de tu corazón Espíritu Santo ven ven sobre nosotros pon en nuestro corazón la urgencia esa urgencia Señor que hay en tu corazón esa urgencia que te mueve Señor no tan solo por quienes están cerca de nuestros sino para ir más allá danos estrategias danos Señor a cada uno de nosotros formas para llegar a otro Señor y en nuestro corazón y en nuestro corazón Señor ven y anídate Señor ven y quédate ven y profundiza tu palabra ven Señor y nace en nuestro corazón este nuevo tiempo Señor que esta sea una nueva temporada para bendecirte a ti Señor a través de los niños te honramos Señor y oramos también Señor que el próximo domingo que es un día especial para nosotros como iglesia una ofrenda extraordinaria pon en nuestro corazón Señor el deseo también Señor el deseo de ir más allá Señor de poner Señor de dar una ofrenda generosa así como lo hizo Josías Señor este cofre que puso adelante de la ciudad Señor para construir y reconstruir el templo nosotros Señor te agradecemos esta posibilidad y oportunidad que nos das para bendecirte gracias Señor te honramos te honramos en tu nombre de Jesús Amén Amén